bueno bueno muy buenos días a todos mis suscriptores desde aquí de este humilde cocinero les vengo con otra receta bueno esta receta es de casa espero que les guste y si les gustó suscríbanse denle un like comentenla y sigan compartiendo mis vídeos para que nuestro canal siga creciendo pues le voy a demostrar los ingredientes esto es tallarines o espaguetis tres ajitos que ya le mostraré para que serán y que no falte la hojita de laboral como nos enseñó la abuelita y aquí tenemos la carne es esto es una pechuga de pollo en tiritas tenemos gambas o camarones o langostinos luego tenemos lo que es carnita de cerdo en tirita y tenemos dos huevos bueno dos huevos y también tenemos lo que son y bueno como ven aquí tenemos las hortalizas que es zanahoria pimiento verde cebollita y tenemos también pimiento rojo y tenemos brócoli esto es muy saludable muy digestivo a la hora de comer y luego tenemos unos tomates estos tomatitos se llaman cherry y luego tenemos el aceite extra virgen que es muy saludable y digestivo luego tenemos la salsa soja y al final tenemos una salsa de ostras y también tenemos una mantequilla con sal bueno aquí estamos en el segundo procedimiento como pueden ver aquí tenemos lo que son las cabezas de las gambas o camarones y pues como ven como ya hirvieron las cabezas pues se retiran para solo incorporar lo que es la pasta o los tallarines bueno ya retiramos las cabezas echamos las dos hojitas de laboral como dijo la abuelita como nos enseñó incorporamos lo que es la mantequilla y ahora incorporamos los tallarines o la pasta y dejamos hervir un poco bueno como pueden ver los espaguetis después de cinco minutos ya están ya cocidos hay que dejarlos un poquito durito porque luego hay que sufrir con los demás ingredientes bueno ya tenemos la sartén para finalizar este vez este vídeo y esta receta casera bueno aquí tenemos la cazuela ahora vamos a incorporar el aceite de oliva y luego incorporaremos un poco de mantequilla y lo que hará la mantequilla es realzarle el sabor a todos los ingredientes y así y así obtendremos una mejor presentación y un brillo excelente a la hora de mostrar el plato y le incorporaremos tres ajitos bueno esto dependiendo hay muchas personas que no les gusta el ajo pero bueno esto ya es decisión de cada quien y luego ya cuando esté en sofrito eso sólo es para para que para que de sabor un sabor exquisito y luego lo retiraremos una vez ya frito ahora incorporamos lo que es la carne de cerdo incorporamos el pollo mezclamos un poco hay que mezclar bien sofreír bien sofreír bien las dos carnitas juntas bueno bueno estemos sufriendo lo que es la carne pues le echaremos un poco de pimienta negra para que dé un poquito de picor a la hora de comer bueno como pueden ver las dos carnes ya están sofritas ahora lo que vamos a hacer es incorporarle dos huevos huevos como pueden ver lo hemos echado en medio para que se frían bien los huevos dos huevos bueno como ven ya están fritos los huevos ahora incorporaremos huevos y recuerde recuerda amigos tú que estás detrás de la pantalla de tu celular si te está gustando este vídeo comenta dale un like dale a la campanita y comparte con tus amigos para que esta familia siga creciendo cada día más y así seguir subiendo más recetas económicas saludables y para toda la familia como pueden ver ya hemos incorporado lo que son la hortaliza cebolla pimiento rojo pimiento verde y seguimos mezclando bueno y como pueden ver ya hemos incorporado lo que es el brócoli y bueno una recomendación todo esto tiene que quedar al dente bueno como pueden ver aquí seguimos en la cocina ahora le vamos a incorporar los camarones o gambas o langostinos y todo esto es al gusto como te recuerdo tú que estás detrás de tu pantalla de tu celular dame un me gusta un comparte suscríbete a mi canal en este humilde canal para que así siga creciendo cada día más gracias a ti bueno como ya está bien sufrido todo pues ahora le estamos incorporando lo que son las salsas salsa de ostra y salsa de soja siempre al gusto bueno ahora incorporamos los espaguetis o la pasta y empezamos a mezclar es más sencillo coger dos cucharas así como ven en el vídeo es más cómodo de cocinar de preparar y mezclar bien y bueno pues ya le mostraré montado el platillo exquisito con algo incorporado bueno mi gente aquí está acabado este platillo es muy delicioso y exquisito miren qué preciosidad esto es un manjar de dios y como pueden ver hemos puesto acompañado este platillo con unas tostaditas con mantequilla y un poco de perejil bueno recuerda tú que estás detrás de tu pantalla de tu móvil si te ha gustado este vídeo dame un like comenta suscríbete y dale a la campanita para que este humilde canal siga creciendo a tu lado bueno hasta otra chao